El régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo lo que juristas calificaron como golpe de Estado, imponiendo nuevamente a un presidente opositor en la Asamblea Nacional, mientras que Juan Guaidó, con más de 100 votos, fue reelecto presidente de la misma y en consecuencia presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Nori Sarcote nos informa. Así juró Juan Guaidó, reelecto presidente de la Asamblea Nacional y ratificado presidente encargado en una sede alterna del Parlamento, luego de que el régimen de Nicolás Maduro impidiera este domingo 5 de enero su ingreso al Palacio Federal Legislativo, donde también juró ilegalmente Luis Parra, diputado opositor expulsado por corrupción del Partido Primero Justicia, apoyado por el chavismo. Emitiendo lo que es la agenda para la sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria del día de mañana, donde toda esta junta directiva, junto a sus diputados, volveremos al Parlamento a hacer lo que verdaderamente la gente quiere, un Parlamento que esté como instrumento útil al pueblo de Venezuela y a los sectores del país. Este evento, calificado por abogados constitucionales como un episodio más de un golpe de Estado continuado, sumó a los parlamentarios liderados por María Corina Machado. Hasta ahora fuerte crítica de la línea política de Guaidó, quien aseguró que este martes sesionarán desde el Palacio Federal Legislativo, donde también convocó el diputado Parra. Para este consultor político, Juan Guaidó tardó demasiado en separarse de la militancia del partido que lidera Leopoldo López, para atender las responsabilidades como presidente interino y superar la crisis. Esto es un hecho regular, esto ha sido así para permitir al presidente poder ejercer sus funciones sin ataduras, más allá que el interés del país. Es decir, es un acto normal, no está fuera de lo común. Lo que más bien venía no siendo regular era que Juan Guaidó, siendo presidente de la Asamblea Nacional y también asumiendo el cargo de presidente encargado de la República, no lo hubiese hecho con anterioridad. Estos venezolanos opinan así de lo sucedido durante la elección de la nueva directiva del único poder legítimo en Venezuela. Gente Guaidó, sinceramente, que lo vimos, que sí dio la cara por el país, por los venezolanos. El gobierno, ¿qué se puede esperar? La verdad que siempre actúan así. ¿Qué se puede esperar el gobierno? Eso es algo que se veía venir, pues, que ellos tomaran también la Asamblea. Luego de los eventos ocurridos este 5 de enero en el Parlamento, el madurismo deberá asumir el costo político de explicarle al mundo el golpe a la legalidad que, según el propio Guaidó, y buena parte de la comunidad internacional le dieron al único poder legítimo en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Nori Sargot, Televisión Martí. ¡Gracias!